Soy promotor del programa Pro Huerta de San Nicolás y quiero agradecer en primer lugar al ingeniero Andillo que es quien un día me dio la posibilidad de pertenecer a esto y a Ibera que me convocó para participar y podemos dar mi experiencia en esto en lo que yo llamo biosolarización para un ajustado sistema de una parcela de una huerta familiar agroecológica El objetivo del ensayo que yo hice es verificar la eficacia de este proceso de biosolarización de suelo en un, como decían, acotado sistema de parcelas en huerta agroecológica material Estoy acostumbrado a la magra de la... Y siendo el suelo el objeto de la práctica de solarización Una definición imposible para el suelo sería una definición geológica que es la de cada capa que cubre el planeta En una definición más o menos de un tipo botánica podríamos decir que es el lugar donde la planta despecha sus raíces, donde tiene su anclaje de donde nace y se desarrolla Pero definitivamente y para nuestros fines y como objeto de la práctica de biosolarización decimos que es un ámbito donde transcurren una cantidad de reacciones de tipo físicas, químicas y microbiológicas Todo lo cual hace que debamos considerar al suelo un organismo vivo Un organismo vivo que está formado por un 45% de mineral 25% de aire 25% de agua y tan solo un 5% de materia orgánica cantidad suficiente para que en una cucharada de suelo podamos encontrar más microorganismos que habitantes del planeta Esos organismos que habitan son dentro de la microfauna hongos, bacterias, nematodos, protozoos ya una fauna un poco mayor con brises, pil pies y bichos bolitas Esta pequeña introducción sobre el suelo fue para hablar de cuál es el sistema del objeto de la práctica donde se realizan las prácticas de biosolarización Esta es una parcela del ensayo La número 1 la parcela solarizada y la 2 la parcela testigo El ensayo consistió en cavar unos 15 centímetros más o menos de profundidad de la parcela del ensayo depositaron las de crucíferas riego a saturación reitero de la tierra extraída cobertura con rayos transparentes durante 40 días retiro de la cobertura y siembra de especies a evaluar y evaluación del desarrollo de las mismas y parcela del estudio y parcela del testigo Ahí están las hojas de crucíferas depositadas deposité principalmente algunas algo de de hojas de arroba y todavía y principalmente las de bronco agua y humo y repollo y mayormente esa era lo he hecho Esta como se dijo ya estuvo muy bien explicado que generan unos gases conocidos como isotiocianatos por un proceso conocido como hidrólisis enzimática esto yo lo descubrí que era eso porque un día consultando sobre la posibilidad de hacer un compost de utilización de crucíferas pensando que ese desprendimiento de los isotiocianatos podía perjudicar a la fauna microbiana del compost y me dijeron que no porque eso se hacía por un proceso justamente llamado hidrólisis enzimática que si lo que abundan en un proceso de compost son enzimas así que no no hay problema ahí ya está con la cobertura del nylon y con una humectación a saturación que tuvo lugar durante 40 días ahí ya están las dos parcelas la parcela del ensayo y la parcela del testigo y las especies de sembradas con la guardón del ensayo fueron rabalito y acercan para hacer una cuya lo que se obtiene es de raíz y otra lo que se obtiene es de hojas bueno acá ya están las primeras apariciones de las de lo que había cerrado en la parcela uno vemos el desarrollo y la dos vemos que es mucho menor y a su vez que han aparecido una serie de malezas que no aparecen en la parte solarizada lo que quiere decir que también la solarización es importante para el control de maleza acá continúa el desarrollo eso que se ve allá atrás al último no pertenece al ensayo de otra siembra que hice creo que en ese caso era rúcula bueno ahí podemos ver cómo continúa el desarrollo de una y otra de las de las especies esto es más o menos el intervalo lo que estoy haciendo el intervalo de una semana entre una toma y otra y bueno se sigue profundizando la diferencia y también vemos el tema de maleza cómo se se controla con este proceso y ahí estaría ya tomada la ya cosechada lo primero los jabonitos y vemos cuáles fueron los resultados obtenidos en la parcela 1 que es la biosolarizada y en la 2 donde era la muestra testigo testigo la diferencia en clara porque tenemos en la parcela solarizada en las distintas muestras 28 gramos 31 23 38 41 40 contra 9 5 7 14 gramos 20 gramos y 18 correspondientes a la marcela testigo 10 20 22 22 21 21 22 22 23 23 Disculpe la demora de la presentación, pero no es la máquina, es la computadora mía que estoy acostumbrado a manejar. ¿Ese es más fácil con el mambo acá? Bueno, de cualquier manera ya terminé. Y bueno, acá hay una gráfica que sin resultar tan significativa. Podemos ver la diferencia. En el caso de los rabanitos, las que están en color celeste son las del ensayo hecho con biosovalización. Y en el arrancado es lo de la parcela testigo. No tengo evaluación de la sega, porque esto de rabanitos como que es un cultivo de cosecha corta. Las selgas faltaban un poco más para gastar, pero una inclemencia climática de la que hubo produjo algunos daños que cuando quise poder ingresar a los lotes, como digo de una misma manera, no fue posible. Entonces ya no estaba en condiciones de poder evaluarla. Lo que me queda pendiente para un próximo ensayo es ver la perdurabilidad en el tiempo, hacer un estudio comparativo de ver cuánto tiempo puede durar, digamos, la práctica de la biosovalización sin tener que volver a hacer otro procedimiento de biosovalización. Así que, bueno, el principio es eso, porque lo mío, como ya explicaba, es una práctica así de tipo de huerta familiar. Lo mío es más que nada experimental. No es, digamos, tan productivo, sino que lo que hago de tipo productivo, bueno, algo sí para consumo, algo por ahí, algo trueque con algún vecino que tiene alguna plantación de unos limones impresionantes, de eso de, le llaman de todo el año, ¿no?, de toda temporada. Y, así, la huerta mía no tiene más de, sumándolo de distintos sectores, no tiene más de unos 20 metros cuadrados, pero es lo suficiente para poder experimentar y hacer estas experimentaciones que yo hago. Otras experimentaciones que he hecho son todas, que son a nivel, digamos, de huerta familiar, que quien tenga una mínima huerta, sin necesidad de muchos elementos, puede realizarla. Y son, por ejemplo, ensayos que van a permitir que alguien que se va a iniciar en una huerta, me ha pasado mucho, muchas veces me han llamado, me decía, ¿qué te parece acá, cómo está el terreno para hacer una huerta? Son ensayos simples que pueden dar una idea de cómo está el lote donde se pretende iniciar una huerta, cómo pueden ser ensayos de textura, de estructura, de pH y otros ensayos menores. Y todo lo que pueden hacer a que después se pueda llevar a cabo una huerta en un terreno ya con ciertas condiciones. Eso lo puedo hacer mínimamente quien tenga una huerta sin tener que apelar a un minucioso análisis químico de suelo. Así que eso sería más o menos lo que yo experimento. Me queda todavía pendiente algunas, tengo algunas asignaturas pendientes que quiero realizar, que es un ensayo que ya ahí requeriría un poco más de algún otro elemento, como puede ser algún par de cajas de Petri, papel de filtro y alguna solución de hidrato de plata y hidróxido de sodio. El ensayo es el ensayo conocido como cromatografía de suelo en papel de fichero. Y que puede dar una idea del estado del suelo en cuanto a materia orgánica y a parte mineral. Y según el ensayo que tengo pendiente, me faltan tener esos materiales, no sé, poder tener esos materiales y después ya se echa a poder hacerlo. Así que, bueno, en principio es eso. No sé si puede ser, creo que mayormente lo que se trata acá es un poco el cultivo extensivo, pero, bueno, por ahí se puede transmitir. Esto le resultó a verlo, le resultó interesante a un ingeniero agrónomo de Marco Juárez, creo que es. Yo lo descubrí hablando sobre suelos en un programa de Canal Rural. Lo contacté, lejos de que yo creía que me iba a responder. Bueno, me respondió, se interesó y me pidió la presentación para hacerlo, para llevarla a los pro huertas de la zona. Cabe mencionarlo, es el ingeniero Marcos Barbora. No sé si alguien lo puede conocer. Es de Marcos Juárez, creo de Córdoba. ¿Alguna pregunta para Gabriel? Sí, no. Bueno, tenemos dos. A la parcela testigo, ¿le puso algo, algún fertilizante o algún fumigante previo, vos? No, 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 nada, nada, directamente para poder ver. Una con todos los agregados de humectación, crucíferas, nylon, y la otra, nada, directamente para ver la reacción así, sin nada. Sí, sí. Gracias. La fecha de la solarización, si le da sol durante todo el día, porque había una pared, esa pared de al sur. Sí, sí. Fue hecho en una época en que hubo mucho calor, estuvo más o menos en febrero, por unos 40 días. Y hubo, sí, sí, pero algunas horas, digamos, del sol suficientes para poder hacer y ver los resultados que le tuve, ¿no? Porque es un ambiente muy común y una huerta familiar, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Porque cuando uno habla de solarización, por ahí piensa en sol pleno y por ahí en esa condición de alguna manera existió y no tenía sol. Sí, 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 no, fue durante buena parte también del día, así que aparte estaba, esos días, como ya digo, fue de mucho calor, así que eso incluyó, tuvo que ver. Bueno, fueron 40 días donde hubo temperaturas que promediaban en no menos de 30 grados todos los días, en febrero, febrero, bueno. Sí, a ver, ¿quién? ¿Cuántas preguntas? Por acá hay una, por acá, una, dos y tres. La experiencia de él es hacerla, digamos, así lo riendo. El techo extra del invernadero, ¿hay ayudas, favorece con los tiempos que tendría que estar haciendo la socialización? Y ayuda a que hay mayor temperatura. Y va a ayudar a que hay mayor temperatura. Claro. En cuanto a la eficiencia, compararla a campo y en el invernadero, quizás a campo hay mayor uso de la radiación, porque no tenés el filtro del techo del invernadero. La zonalización fue desarrollada a campo, no en el invernadero. Los primeros desayos se hicieron a campo. Creo que en Hawái, y después Catan, en Israel, hizo muchísimo trabajo. Lo que tiene el invernadero, si ustedes habrán visto, que nosotros el testigo, también por los años, va teniendo menos nematodos, porque también, cada vez que solarizamos el testigo, un poco se solariza porque se calienta mucho el invernadero. Entonces, bueno, no sé si te contesté la pregunta. Por lo que es la temperatura global, creo que sí. Por lo que es la radiación, quizás no, porque a campo abierto va a haber mayor radiación. Bueno. Acá tú usó un halo transparente, ¿no? Sí, un halo de cristal. Acá tenemos dos preguntas. Yo también te voy a comprar una tienda de insumos y sin tener en cuenta el defensor, pero creo que me dio un resultado igual. Bueno, acá Gabriel te quería hacer otra pregunta. Gabriel, la pregunta mía es, que no me queda el peor, las hojas del libo fluyente, ¿van en la superficie o van enterradas? No, yo hice, primero hice una, digamos, como decía, un cavado, digamos así, de unos 10 a 15 centímetros. Ahí hice una humectación, a saturación, le agregué la crucífera, volví a humectar para que fuera total, digamos, la humectación. Y después volví la tierra que había separado, la volví a tapar toda la crucífera, lo que había puesto. Y ahí otra vez riego. Y después la cobertura del nylon. Y no hice otros agregados de agua durante los 40 días, ese marco. No fue necesario porque estaba a saturación, digamos, no era necesario. Porque no quería levantar el nylon para que se enfoquice. Porque si era lo que haces, si era de prenda, se podían perder un poco. Entonces, otra opción hubiera sido poner cinta de riego. Pero no, me dio resultado igual. Es parte de la... Mi pregunta, ayer la respondió de Monaco, eran dos. ¿Cuántas veces había regado? Usted ya me indicó a Gabriel que regó cuando...